Informativo TV Calle Varina, bueno nos encontramos acá en la avenida Les Cordero Bueno ya la empresa Fospuca empezó a trabajar, como lo pueden ver en la cámara Ya están trabajando desde muy tempranas horas de la mañana Ellos habían informado que van a trabajar día y noche para mantener a la ciudad marquesa muy limpia Por acá algunas personas nos han informado que quedaron sorprendidos hoy Quedaron sorprendidos realmente con la empresa Fospuca Que ya está trabajando y está laburando en el estado Varina Para TV Calle Varina, reportó Pedro Lárez ¡Gracias!